Lawrence de Arabia cambió la historia del motociclismo en 1953. Falleció tras caerse de su Brow Superior SS100, salió despedido y se golpeó la cabeza. Este accidente llevó a investigar científicamente el uso de los cascos y se tomó conciencia de que llevarlo podría salvar miles de vidas. Años antes, en 1885, nació el primer prototipo de casco. Este lo diseñó Gottlieb Daimler, quien patentó la primera motocicleta del mundo. Este casco era de cuero y su mayor función era proteger del frío. En 1914, un médico sugiere que los pilotos lleven protección. Su petición se lleva a cabo en la carrera de la Isla de Man. Incluso a pesar de la negatividad de los pilotos, Hugh Cairns, cirujano de Lawrence de Arabia, publicó un estudio sin precedentes en el que demostraba la necesidad del casco. Esto obligó a los motociclistas del ejército británico a usarlo en la Segunda Guerra Mundial. En 1946, las muertes por moto en Inglaterra pasan de 200 a 50 al mes. En 1953, Charles F. Lombard patenta el diseño actual de los cascos que llevan una carcasa exterior ligera e interior acolchado. Luego, en 1957, los cascos llegan a las masas y se crea la Snell, primera norma que los regula. A finales de los 50, Jet es el tipo de casco más usado, cubre orejas y nuca, pero deja la barbilla al descubierto. En la década de los 60, los cascos se empiezan a ser obligatorios en los países de Occidente. Para 1967, Giacomo Agostini luce el primer casco integral moderno para entonces. Para la década de los 90, la optimización de aerodinámica se incluyó gracias a los túneles de viento en él. En 2010, se mejoran los sistemas de ventilación para los pilotos, mientras que el peso de los cascos era de apenas 1,250 gramos. Hoy en día, vivimos la revolución de los cascos inteligentes en cascos como el Cross Helmet con visión de 360, con cámara trasera para ver todo sin puntos muertos y muchos otros más, pues sus creadores creen que estos cascos inteligentes permiten que el conductor se concentre en la carretera. Así que hoy en día, asegúrate de utilizar casco. Las cifras no mienten. Llevarlo reduce un 30% las opciones de accidente mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!